El viernes pasado se terminó la huelga legal del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco tras llegar a acuerdo después de 158 días con el sostenedor, la Corporación Educacional El Bosque, más de cinco meses que concluyeron con la firma de acuerdo colectivo. Este lunes, los profesores y asistentes de la educación sindicalizados regresaron al emblemático liceo y desde la tarde los docentes retomarán sus ramos, pero las clases presenciales estarían comenzando recién desde la próxima semana. El día 23 comenzaría porque tenemos que ajustar algunos horarios con algunos profesores por el aforo también que tenemos y vamos a comenzar a recibir los estudiantes que lleguen, sobre todo los de cuarto medio. Precisamente la situación de los cuartos medio ha variado durante los últimos días desde la dirección del liceo aseguraron que barajan otra alternativa para el cierre de año. Nuestros estudiantes de cuarto medio puedan terminar los objetivos y contenidos específicos y esenciales que son parte de séptimo a segundo medio para dar paso a la prueba que se les viene pronto. Pero un grupo de apoderados está en desacuerdo con esta medida. Mariela Fuentes tiene a su hijo en cuarto medio y juntos han vivido un verdadero calvario estos cinco meses sin acuerdos. Culpa directamente a la corporación. Esperaron cinco meses para hacerlo pudiendo haberlo hecho en un mes. Tener que tomar clases particulares para nuestros hijos y hacer ensayos de PTU. Entonces realmente fue un desgaste psicológico, anímico, niños que en este minuto están con temas psicológicos y psiquiátricos. Padres organizados que están pidiendo a la corporación no exigir el copago a los apoderados por no haber recibido el servicio educativo llevan adelante demandas contra el sostenedor. Lo primero son las mensualidades que es lo más importante y posterior a eso nosotros vamos a seguir con nuestra demanda colectiva y después tenemos otras demandas más que vamos a hacer como padres organizados y contra primero el sostenedor porque nosotros no queremos que ellos continúen. Desde la corporación señalan que están al tanto de estas acciones. Las personas que han demandado, muchos de ellos ya tampoco son apoderados del establecimiento educacional. También muchos de ellos tampoco han pagado el servicio hace ya muchos meses. Cuando existe ese tipo de inconsistencia, la demanda va perdiendo fuerza y va perdiendo seriedad también. Nosotros no hemos cobrado a la fecha si algunos papás que tenían el convenio de descuento automático en sus cuentas se ha venido realizando porque hay un contrato ahí de por medio. Pero de todas formas eso ahora que ya se resolvió el conflicto y tal como lo habíamos dicho en su momento se va a buscar una forma de compensar. El sostenedor aseguró que los próximos días presentarán un plan de beneficios para todos los apoderados y que el 62% de los apoderados ya habrían confirmado que los alumnos volverán el próximo 23 de agosto a clases presenciales. Hasta ahora, la dirección del establecimiento desconoce el total de alumnos con los que retomarán esta nueva etapa y esperan que no haya inconvenientes en el plan de retorno.